Magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, magna legión de luz, gran hueste angélica y grandes seres cósmicos. Flameen su más poderoso poder cósmico del relámpago azul de amor divino en su más dinámica acción. Aniquilen toda fuerza y actividad que cause discordia entre padres e hijos, entre maridos y mujeres y en todas las relaciones familiares. Disuelvan de la existencia sus causas y efectos por siempre y reemplacen todas esas condiciones con la gran cooperación amorosa de maestro ascendido. Obediencia, autocontrol, manejo, felicidad y perfección en todo aspecto. Conviertan todas las relaciones en los más jubilosos milagros de perfección de maestro ascendido que los hijos de la tierra hayan experimentado alguna vez y manténganlos eternamente sostenidos. Magna presencia yo soy, sostén mi atención sobre tu perfección a cada segundo de este día en todo lo que haga. Piense, sienta, oiga, vea y diga. Magna presencia yo soy, proyecta el relámpago azul de amor divino de los maestros ascendidos en cada detalle de esta condición y vuélvela en un gigantesco milagro de amor, luz, protección, perfección, felicidad, liberación y victoria de la luz de maestro ascendido en y por todos los involucrados y manténlo eternamente sostenido. Amén. Gracias Padre.